Desarrollo es cambio. Es oportunidad. Es crecer con la seguridad que te da el apoyo de tu banco. Es atreverse a llegar donde nadie ha llegado. Es innovar. Es aceptar cualquier reto en búsqueda de la excelencia. En un mundo que cambia tan rápido, Banrural pone a tu servicio una banca virtual para que realices todas tus transacciones sin necesidad de ir al banco. Solicita hoy mismo tu usuario de Banrural Virtual. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Vamos a seguir con más de esta entrevista del Coyote Acevedo la próxima semana porque todavía tiene mucho que contarnos el ex goleador Escarlata. Pero ahora nos trasladamos a Banrural en Zona 9 porque el lunes por la noche en la junta directiva del grupo financiero Banrural y también la del equipo Escarlata se juntaron para exhibir las copas del equipo Escarlata. La 31 y algunas otras de las fuerzas básicas que estarán ahí en la agencia principal y luego harán una ruta por otras agencias para tener interacción con la afición de municipal. Acá les damos más detalles al respecto. El lunes por la noche en la agencia central de Banrural. Directivos de municipal y el grupo financiero se reunieron para conmemorar el título 31. Parte del cuerpo técnico y jugadores también estuvieron presentes en esta gala. Creo que para ambas instituciones, ambas líderes reconocidas, queridas en el país ha sido una alianza de mucho éxito y de mucho respeto y estamos seguros que cada día se fortalecerá más. Y tuvemos 10 mediante estar aquí en el número 3, en el estadio y 7 copas en un periodo corto de tiempo. Así que muchas gracias. Yo he vivido esta pasión desde que era pequeño y mi papá me quedaba en el estadio y miraba cómo no se iba hasta que terminara el partido a tomar el último minuto. Yo estoy muy orgulloso de que el equipo es querido en el interior, aunque nos da mucho gusto que el fútbol de Guatemala esté desarrollando, si hayan más equipos en el interior, el cual también estamos apoyando. Pero sabemos que la sangre roja mueve por miles y miles de guatemaltecos, que se emocionan y se apasionan con ver jugar a estos jugadores. Por eso y por muchas razones más, somos patrocinadores del gran campeón nacional, los rojos del municipal. Dale rojo de la mano, el amigo que te ayuda a crecer. Bendiciones amigos rojos, un fuerte aplauso para ustedes, preparan en la cancha, un fuerte aplauso para el fotógrafo, el entrenador, el hecho de presentar a los campeones de Sabina, ahí está Cancún. Las agencias en donde también estarán las visitas de los trofeos y firmas de autógrafos serán la Agencia 1020 en el Centro Comercial Portales del 3 al 8. de febrero, luego la Agencia 139 en el Centro Comercial Plaza Florida del 10 al 15 de febrero y la Agencia 206 en Megaprima del 17 al 22 de febrero. En las redes sociales, tanto del Club Social y Deportivo Municipal como de Banrural podrán verificar los horarios oficiales de estas actividades. Ahí estarán exhibiéndose las copas de Municipal entonces en las distintas agencias de Banrural que ya les presentamos a través del segmento. Nosotros estamos en las redes sociales a través de nuestra página oficial produccionesdeportivas.com. También estamos en Facebook que cada vez tenemos mucho más tráfico, produccionesdeportivas, también en Twitter, arrobaprodeportivas y nuestro canal de YouTube que ya son más de 7 mil. La gente que está suscrita es todo junto en videos Zona Deportiva. Ya hablemos con mucho más. Desarrollo es cambio. Es oportunidad. Es crecer con la seguridad que te da el apoyo de tu banco. Es atreverse a llegar donde nadie ha llegado. Es innovar. Es aceptar cualquier reto en búsqueda de la excelencia. En un mundo que cambia tan rápido, Banrural pone a tu servicio una banca virtual para que realices todas tus transacciones sin necesidad de ir al banco. Solicita hoy mismo tu usuario de Banrural Virtual. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.